¿Qué tonación puedes hacer ahora? Eh, cualquiera Bueno, decime una De Carlos Rivera, hay un montón Cantate una Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Un aplauso, eh A ver, a ver, la gente ahí que está ahí Bueno, un aplauso le pedimos para la gente de Iguazú Vamos a ver si podemos seguir buscando gente que tiene talento también A ver, ¿quién vino? Sobre todo para probarse y tener esta prueba piloto, eh Una cantante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y de dónde venís? Eh, soy de Corriente Capital Estoy bien, un día muy frío Un día muy frío, ¿no? ¿Qué tipo de música cantás? Eh, chamamé Chamamé, a ver, cuéntame algo Eh, trasnocheo en Espinela Yo que estoy en paso de la patria donde el cielo están las copas De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Un aplauso también para la colega, eh Que viene a cantar A ver, ¿quién otro más va a cantar? A ver, talentos ¿De dónde viene? De Corrientes Capital somos Bueno, decime, ¿qué tipo, sobre todo, de música escuchás? Eh, chamamé Aparte de cantar, ¿no? Chamamé, canto Bueno, a ver, decime uno Eh, cuando tú me quieras Bueno, a ver si la gente de Radio 2 que está escuchando Eh, te puede escuchar también Cuando tú me quieras Se irán los dolores Renacerán flores en mi corazón Cuando tú me quieras Feliz y contento Cantaré a los vientos mi dulce canción Cuando tú me quieras Morirán las cuitas La dicha infinita En mis reyes